Últimamente he recibido un montón de mensajes donde me decían ¿Cómo puedo hacer mi ordenador más rápido? Y yo preguntaba, ¿Más rápido en qué? ¿En qué quieres que sea más rápido? ¿En iniciarse? ¿En juegos? ¿En entrar en aplicaciones? ¿En qué? Muy bien, pues hoy voy a resolver todas esas dudas Vamos a hablar de cómo podemos hacer nuestro ordenador más rápido Gastando o sin gastar dinero Lo primero, todos queremos reducir este tiempo en nuestro ordenador Siempre queremos que sea lo más bajo posible Cuando arrancamos nuestro PC Cuando lo encendemos, ¿Cuánto tiempo tarda en iniciarse Windows? ¿Para eso qué necesitamos? Muy bien, el disco duro Cuanto mejor sea nuestro disco duro, menor será este tiempo Si tú tienes un HDD, el ordenador va a tardarte Entre un minuto y un minuto y algo en iniciarse Windows Si tú usas un SSD, pues ahí ya se nos va a reducir a unos 45 segundos más o menos Ah, pero si tú tienes un M.2 Se te va a reducir a esto que acabas de ver E incluso a más, depende de las aplicaciones que tú tengas abiertas Ahora tú me vas a decir Pero yo ya tengo un M.2 o un SSD Pero me tarda 8 minutos y medio en iniciarse el ordenador Pues vamos a ir aquí ¿Cómo llegamos a esto? Pulsando Control-Alt-Suprimir Y se nos abre este panel ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues ir a Inicio En esta pestañita donde nos pone Inicio Y aquí que tenemos que hacer Deshabilitar todas las cosas que tú tengas habilitadas Y no quieres que se te inicien con tu ordenador ¿Cómo haces eso? Simplemente pulsando encima y deshabilitando O las que quieras tener habilitadas, habilitarlas Cuantas menos cosas tengas aquí habilitadas Más rápido se te va a encender el ordenador Quiero que tengamos en cuenta Que un HDD tiene unas velocidades de lectura Que aquí lo que nos interesa es la lectura, no la escritura Tiene unas velocidades de lectura de 100 MB por segundo Un SSD tiene más o menos unas velocidades de lectura De unos 500 MB por segundo Pero es que después el M.2 Te puede ir desde los 3000 hasta los 3600 MB de lectura por segundo Si tu Windows ocupa 12 GB, pues cálculale Cuánto te va a tardar con un HDD Cuánto con un SSD Y cuánto con un M.2 Vamos a pasar a la siguiente situación Que tú le des a abrir una aplicación O cualquier programa que tú tengas en el ordenador ¿Y cuánto tiempo te tarda? Muy bien, pues aquí ya entramos en varios componentes En ellos son la CPU, la RAM y obviamente el disco duro ¿Cómo funciona esto? Muy bien, tú le das a abrir una aplicación La CPU le dice al disco duro Oye, búscame esta aplicación que yo quiero abrir El disco duro se pone a buscarla y se la manda a la CPU Y la CPU te la abre Por lo tanto, si nuestro disco duro es un HDD ¿Cuánto va a tardar en leer lo que la CPU le está mandando? Muchísimo Ahí tenemos el retraso Tengamos en cuenta que cada GHz de nuestra CPU Son mil millones de ciclos que hace por segundo Es decir, busca información mil millones de veces por segundo Por lo tanto, cuantos más GHz tenga nuestro procesador Más millones de veces va a ponerse a buscar información ¿Qué ganamos con esto? Pues que en cada ciclo puede hacer más cosas a la vez Puede buscar más rápido cosas y estar trabajando en más cosas a la vez Vamos a generalizarlo Cuantos más GHz tenga tu procesador Más ciclos va a dar por segundo Por lo tanto, más información puede captar y enviar Y la memoria RAM también influye en la velocidad Porque date cuenta que la memoria RAM va acumulando información De esa aplicación que tú vas a abrir Cuanta mayor velocidad sea de la memoria RAM Más rápido se va a comunicar con la CPU Y más rápido va a ir todo Por lo tanto, para entrar en una aplicación Para abrir cualquier aplicación o cualquier cosa Importante es disco duro, CPU y RAM Tengamos en cuenta que el HDD actualmente a día de hoy Solamente se debería utilizar para almacenar cosas Es decir, que tú tengas ahí tus fotos de cuando eras un bebé Las fotos de tu pareja Las fotos de lo que quieras Tu música El HDD es simplemente para almacenar Para ver fotos, para escuchar música Y poco más, ¿vale? No tengáis nada más Ahí los juegos a los que juegues Mínimo SSD Y ahora vamos a la parte más complicada En la que más cosas tienes que cambiar Porque en juegos ¿Cuántas veces me habéis dicho Quiero que sea más rápido en juegos? Por eso decimos un ordenador gamer O un ordenador gaming Porque cada componente Afecta a los juegos Vamos a empezar por la CPU La CPU, como hablábamos antes A más hercios Más ciclos por segundo Por lo tanto, más información Va y viene Más rápido Es capaz de comunicarse Tanto con la RAM Como con la gráfica Como con el disco duro ¿Qué conseguimos con eso? Más FPS Por eso el procesador Tú al hacer un overclock al procesador O al cambiar el procesador Ganas FPS Pocos Sí, es verdad Pocos en comparación con cambiar la gráfica Pero ganas La RAM Tenemos claro que la RAM Es por decirlo de alguna forma Un disco duro Pero con una memoria volátil Es decir, que cuando tú apagas el ordenador Esa memoria desaparece Se borra ¿Por qué? Porque la memoria RAM Almacena ahí cierta información Que necesita Para que tú estés jugando A la mayor velocidad posible Para que la CPU No tenga que pasar todo el tiempo Hasta el disco duro Que lo tenemos Ahí abajo de la placa base Y pueda comunicarse directamente Con la RAM Con cierta información Que necesita para poder jugar Por lo tanto Mayor velocidad de memoria RAM Más rápido se está comunicando Con la CPU Más rápido va a ir todo A mayor capacidad Mayor información Puede guardar nuestra memoria RAM Pero no te pases Un juego funciona 10-12 GB Si tú le metes 128-64 GB De memoria RAM No la estás usando Para nada Lo ideal que deberías meter Para jugar Son 16 GB Y ahí va a estar sobrado Ahora vamos a pasar A la gráfica Que la gráfica viene siendo Igual que la CPU Obviamente la gráfica Es la que se encarga De que tú veas las imágenes Pero funciona igual Que una CPU Realmente son ciclos Por segundo A mayor hercios Más ciclos va a dar Por segundo Más información Va a poder transmitir Y todo igual que la CPU ¿Qué pasa? Que la CPU solamente Se encarga de comunicar Con todos Y en juegos La tarjeta gráfica Es la que se está encargando De enseñarte Todas las cosas Que están hablando Entre la CPU La memoria RAM El disco duro Y la tarjeta gráfica Haciéndole un overclock A la tarjeta gráfica Ganas FPS Pocos Bastante pocos ¿Vale? No penséis que vais a ganar Una salvajada Lo ideal Para que sea más rápido Un ordenador en juegos Es cambiar la tarjeta gráfica Ahí tienes que hacer Una inversión Porque ¿Qué puedes ganar Haciéndole un overclock? 10-15 FPS No le estás ganando Tampoco una gran cantidad El disco duro Obviamente Como en todos los apartados Que hemos visto A mejor disco duro Mejor resultado Más rápido va todo Porque tú ten en cuenta Cuando tú inicias el juego Los tiempos de carga Que te aparecen Es porque el disco duro Está leyendo No es porque la CPU Esté trabajando lenta Ni porque la tarjeta gráfica Esté trabajando lenta O la RAM Esté trabajando lenta No El disco duro Está siendo lento Cuanto más tiempo Te esté cargando Quiere decir que el disco duro No da encontrados Los archivos que necesita Para poder iniciarse Si estamos en un juego Por ejemplo En el GTA Tiene que cargar el mapa ¿Qué pasa? En los juegos No se carga el mapa Completamente todo de golpe ¿Vale? Se va cargando Los fragmentos En donde tú Te has quedado la última vez Se carga una pequeña región Ahora sí Tú cuando cambias De una región a otra De ese mapa De ese cuadradito Que está cargado Lo que tiene que hacer El disco duro Es cargar ese mapa Al que tú vas a ir Esa región del mapa Al que tú vas a ir Y si cambias para otra Va buscando las diferentes regiones ¿Vale? No tiene todo el tiempo Guardado todo el mapa Por lo tanto Si tú tienes un HDD Y esa región del mapa Que tiene que cargar Es grande Y muy densa Va a tardar mucho en cargar Por eso cuando tú Vas moviéndote en el mapa Ves que las cosas Van cargando poco a poco Y que lo que está allí lejos Tarda mucho en cargar ¿Vale? Mucho me refiero A un par de segundos Eso es problema Del disco duro Con el M.2 O con un SSD Todo eso se carga al instante En el momento que la CPU Le dice al disco duro Oye Cárgame este mapa Y mándamelo a la memoria RAM El disco duro Lo encuentra al momento Se la manda a la memoria RAM Y ya está todo Completamente cargado Por lo tanto Muy importante Vuestro disco duro Os afecta Pa' todo En todo Necesitáis tener Un buen disco duro No me refiero A un buen disco duro De que gastéis mucho dinero En muchos teras En muchos gigas No Me refiero Que tengáis Un M.2 O un SSD Si queréis Que las cosas Se os abran En un vuelo Necesitáis un M.2 El SSD Está muy bien Para tener ahí Vuestros juegos Vuestras aplicaciones Para que se carguen rápido Inicio de Windows Y el juego Al que tú juegas Todo el día El más importante Para ti En un M.2 Así que chicos Si esto os ha servido Para que vuestro ordenador Sea impresionantemente rápido Y para saber Que tenéis que hacer Recordad Que aquí Vais a tener más vídeos Para poder ver cosas Gamer Gaming Y de todo este mundo Maravilloso Y aquí Te puedes suscribir Para estar al tanto De todas las noticias Y ser el primero En ver estos vídeos Hasta pronto chicos Chao